También hay otra información, pues dos años después de la aprobación de la ley de comunicación que se ha dado, pues también dice Paulina Mogrovejo, consejera de Cordicón, resalta avances positivos en cuanto a contenido de información que se transmite en los medios. De hecho, dice, se ha logrado una comunicación mucho más participativa que involucra a pueblos, nacionalidades y personas con discapacidades que antes eran excluidas. También afirmó que la normativa no atenta, pues contra la libertad de expresión, sino regula y sanciona acciones que vulneran la integridad de las personas. Audiencias, ha pensado en audiencias jóvenes como niños, niñas y adolescentes y sus derechos también a no ver contenidos violentos. Ha pensado en la posibilidad de producción nacional y otro tipo de cosas, pero fundamentalmente en sectores que no eran considerados como las mismas audiencias. Pero no es una ley restrictiva, más bien es una ley que amplía derechos a más personas de las que hacía la ley de radio y televisión. Por ejemplo, es una ley que amplía derechos a grupos de atención prioritaria, a grupos en situación de desigualdad.